¡Gracias! Sí, tienes razón. Ya, está pasando algo raro, pero John no quiere hablar de nada. Dos enemigos en el balcón. ¿Qué pasa? La gente se hace. Y la gente se hace. ¿Qué pasa? No, no. No, no. Tenga cuidado. Dron en camino. ¡Aporten la misión! ¡Miche! ¡Luzar no va a ser fácil! Tiene montones de opciones. Lo cubriré en un aporte puente. No disparen. Está al descubierto. Oh, no. Tengo tiempo a resolver. Yo no estoy hablando para una reunión que tienes. Dos enemigos en el balcón. ¿Haga? Lo sé. Sí, cierto. Por poco. Tenga cuidado. Dron en camino. No debemos alertar a los drones. Los hemos alertado. Si la situación en Europa no mejora, todo el mercado podría... ¿Vosotros dos no sabéis hablar de otra cosa? ¿Qué masa? El dinero controla el mundo. Pregúntale a Irons. ¿Qué tío tan aportivo? ¿Cuánto dinero puede necesitar una persona? A él ya le dará todo lo mismo. Alguien como Irons nunca tiene suficiente. Yo lo admito. Escóndase, Mitch. Tenga cuidado, dron en camino Cuidado, Mitchell Hay mucha utilidad junto a él Gormax se reunirá con usted en el barco Tenga cuidado, dron en camino El nuevo modelo S no tiene alerón Ya, ¿por qué lo habrán quitado? Me encanta el morro, pero ahora la parte de atrás parece una caja ¿Quién sabe? Habrá un... Cuidado, mucho cuidado, muy dolor Tenga cuidado, dron en camino El nuevo modelo S no tiene alerón Ya, ¿por qué lo habrán quitado? Me encanta el morro, pero ahora la parte de atrás parece una caja Cuidado, Mitchell Hay mucha utilidad junto a la rama Gormax se reunirá con usted en el balcón Me encantaban aquellos coches, tío Lo ha hecho muy bien, Mitchell Knox, estamos dentro ¿Ha encontrado Irons? Negativo Su escritorio, adelante Su escritorio, adelante He encontrado algo Knox, tenemos el itinerario de la reunión Será en el hangar, dentro de poco El hangar está sellado No puedo ver el interior No va a ser fácil entrar Mierda Knox, tenemos un problema Nos han echado del sistema Lo estoy viendo Han dado la alerta Varias patrullas se dirigen hacia ustedes Deben salir de acá un convoy Entrada a noroeste Llegará en 30 segundos Mitchell, deprisa No podemos perder el convoy El convoy es nuestra entrada El convoy ya casi ha llegado Ahí está el convoy Knox, debemos situarnos Hágase con el intercomunicador Y retrase el convoy Recibido Mitchell, sígame Espere a mi señal Hola, indique su nombre Y el de todos los pasajeros Ahora Sí, hola Conduce Ted Bord Y el pasajero es el doctor Bellamy Venimos a ver al señor Irons Un momento En posición, Knox Bien, puede pasar El señor Irons está esperando Buenas noches Bellamy Bellamy Pruébelo Estoy en ello Bellamy es un alias del doctor Pierre Danua El doctor del KVA Lona, creí que estaba en una senda de andas Y yo Knox Envíes, don No sé qué es lo que nos hace No sé qué es lo que nos hace aquí Entendido ¿Qué es usted? Por favor El señor Irons está por aquí ¿Algún peligro? Ya Conmigo Nox, voy a abrir el canal Si la categoría, el identificador y los paquetes coinciden No habrá problemas Si los intrusos descubren lo que hay en este contenedor Habrá un problema gravísimo Vamos lo más rápido que podemos Mantícora es térmicamente inestable y muy volátil Su preocupación es conmovedora Si sus objetivos se comprometen por una exposición prematura Habré fracasado por completo en mi promesa Tranquilo, Danua Su dinero ya está en el banco A partir de ahora, esposa nuestra La carga debe de ser matícora Tenemos que averiguar a donde va Richard, sígame Knox, vamos a por la carga Cormac La carga ya está en el avión No llegarán a tiempo Prepare el equipo de extracción en el punto delta Cárguenselos, deprisa Acaben con ellos Por Mitchell Llegaremos Prepara el gancho Vamos, vamos, vamos ¡El rostreador! ¡Listo, Mitchell! ¡Suéltelo! Ya son nuestros, Kimping Los tenemos en el bote ¡Buen trabajo! Vamos a ver a dónde se dirige ese avión Kimping, Sentinel-23 El rostreador ha sido enlazado con el objetivo Recibido, 23 Ya tenemos a Pandora en el punto de mira El destino proyectado es la base aérea de Río Gallegos Si Airon se está planeando algún ataque en el hemisferio Sería un lugar óptimo para coordinarlo Solo podemos interceptar a Pandora en espacio aéreo internacional Y forzar un aterrizaje controlado Voy a enviar las coordenadas aéreas del punto de encuentro Entendido Un equipo ya está preparándose Un gran paso, Cormac Atacará a Atlas de frente Dejará de trabajar en la sombra La... No es Explica 3 en la aproximación final. Recibido, Sentinel 2-3. Su objetivo principal es la carga. El resto de efectivos son prescindibles. Afirmativo, Kimmy. Nos reuniremos con Guardian 5 en el punto de impacto y aseguraremos la carga. Corto. Activen los guantes magnéticos. Muy bien, Michi. Es hora de derribar este pájaro. Cuidado con las corrientes. Sujétese con los guantes. Fijate la carga. Dispositivo colocado. Actívela cuando yo diga. Ya. 10 segundos. El avión se domina. Por los pelos. Tenemos la carga. Nos dirigimos al punto de impacto. Recibido, Sentinel 1. Guardian 5 está en tierra. Listo para recibirla. Tenemos su señal. Sentinel 2-3. Los drones irán automáticamente al punto de impacto. Kimping. ¿Alguna respuesta de hablas? Estamos rastreando su plataforma orbital. Nada de momento. Manténganos informados. Máserizamos en su posición, Elon. ¿Qué tenemos? El equipo de extracción ha volado el portón y está asegurando la carga. A todas las unidades. Unidad de reacción rápida de Atlas en camino. ¡Allí! Sentinel 2, meta la carga en Guardian 5. ¡Deprisa! Son puntuales. Lo reconozco. Eliminando enemigos para el sur oeste. Eliminado. Eliminado. ¡Contacto! ¡A las once! ¡Contacto a las dos! ¡Enemigos a la izquierda! ¡Avance hasta guardia cinco! ¡No conseguiremos llegar hasta guardia cinco! ¡Hay que llegar a la carga! ¡Vengo de confianza! ¡Negativo guardia cinco! ¡Quedes en tierra! ¡Nosotros cargaremos la vengancia! ¡Negativo guardia cinco! ¡Quedes en tierra! ¡Nosotros cargaremos la vengancia! ¡Contacto a las dos! ¡No! Gracias por ver el video.